¿Nos enseñas a amarrar los guantes? Sí, claro que sí. Se ajustan las cintas, pero primero se tiene que apretar desde abajo, desde lo primero, que quede bien. Se ajusta, que quede cerradito todo esto. Y si dieron cuenta, quedó bien cerradito. Y de aquí se hace, no un nudo, pero así se, entre aquí. Y luego de aquí, otra vez, este, otro de esos mismos. Y de aquí ya tiene que quedar así. Entre lo que, por donde viene realmente, hay que amarrar siempre así. Porque trae tres lugares donde se debe de amarrar. Las tres formitas que trae aquí como hundidito, hay que respetar eso. Con esto se protege mejor, se ajusta mejor. Porque el de velcro, este, se va aflojando, se va venciendo el velcro y ya muchas veces queda muy flojo. Y esto no, esto queda más ajustado, queda con más protección.